¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, es un haul de Shein y tengo que deciros que es un super haul de Shein porque es que hay muchísimas cosas y es que bueno, pues me puse a buscar algunas cositas, digo a ver si las encuentro por aquí que seguro están más baratas y pues sí, encontré muchas muchas cosas que bueno, son tanto para la furgo, para casa, para mí, en fin, hay de todo un poco. Así que nada, que me voy a callar ya y os voy a ir enseñando cositas que como digo va para largo. Bueno, voy a ir cogiendo cositas sin orden ninguno y pues como vayan viniendo os voy enseñando. Y los precios y tal, pues no los voy a decir porque aparte de que no me acuerdo como luego también siempre hay descuentos desde el precio real que yo pagué es bastante menos del que marcan los productos. Entonces voy a buscar cada cosita que pueda, os lo dejo en la cajita de información y allí vosotros si os interesa pues le echáis un vistacillo y ya veis pues lo que cuesta porque también los precios van cambiando y todo eso. Así que bueno, os voy enseñando. Lo primero que os voy a enseñar es este cepillo que es para los perros que como veis es así de, así como de esto finito, ¿no? Es como alambrillo finito que sobre todo para fantasma es el que mejor nos viene y luego tiene esta cosita aquí que es como un botón que al darle, ¿veis? La parte esta arrastra y llega hasta el final y eso justo pues para quitarle los pelos que se quedan aquí enganchados. Y había en dos tamaños, yo cogí el tamaño grande, había otro más pequeño y también había en varios colores. Yo cogí este gris, no sé, porque yo me gustó más, sin más. Y eso, pues esta es una cosita. He cambiado un poco el plano porque como veis entra muchísima luz y es que no se ven bien las cosas, entonces para poder enseñaros lo mejor y que se vea bien pues he movido un poco el plano. Otra cosa que cogí, esto es para la casa, es que no sé si os pasa pero nosotros reutilizamos las bolsas de plástico, pero nunca sé dónde ponerlas, la verdad. Entonces vi esto, que la verdad era, no sé si costaba 70 céntimos o algo así, no me acuerdo exactamente, pero es como una bolsita que se cuelga detrás de la puerta de donde está guardada la basura, ¿no? Debajo del fregadero. Entonces pones un ganchito de estos pegados a la puerta, la cuelgas y aquí metes todas las bolsitas. Y luego por la parte de abajo tiene como esta redecilla que por aquí vas tirando y vas sacando las bolsitas. Otra cosa que cogí es esto, que lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Es así como un monederito, por así decirlo, que se abre así, es de silicona y yo lo cogí para llevarlo en el bolso o en la mochila y llevar los auriculares porque siempre los llevo por ahí sueltos y tal y como son estos de cable pues se me lían un montón, siempre están hechos una pena, la verdad. Y no quiero que se me rompa. Entonces nada, pues vi esto, la verdad, y me pareció genial para guardarlos y así pues que no vayan por ahí, no se líen con otras cosas y todo eso. Y nada, pues también había en diferentes colores, pero yo lo cogí en este verde, no sé, me pareció muy mono. Y nada, pues es así, como veis es pequeñito. Otra cosa que cogí, también ha sido un poco random, es esto que viene con una pegatina para ponérsela aquí detrás y también es para pegarlo, bueno, o donde yo lo quiero poner es para pegarlo en la puerta que hay debajo del fregadero y aquí poner las bolsas de basura. Sacas una por aquí, una simplemente vas tirando y vas cortando y tal y no tenerlas como las tengo que a veces pues no están bien colocadas y así creo que van a estar mejor puestas. Bueno, otra cosa que me pareció interesante y que cogí es este jabón. Mirad, es como una pastilla de jabón, pero es de acero, o sea, sin más, no tiene nada más, es una pastilla así de jabón de acero, que es para tenerla pues o en el lavabo o en la cocina o donde quieras. Y según esto, o sea, tú echas un poco de jabón y te lavas las manos con esto y te quita el olor de las manos. Yo lo hice pensando sobre todo cuando cocino con ajo, que siempre cuando pelas ajos y todo eso se te queda el olor en los dedos y muchas veces por mucho que te laves las manos se te queda el olor. Y decían en los comentarios de todo esto que funcionaba, que era verdad que quitaba el olor, así que bueno, pues lo cogí para probarlo, a ver si es verdad que funciona. Y si funciona pues voy a comprar más y los voy a tener en todo el afurgo aquí, no sé, para que quite el olor sobre todo eso a ajo, es que no lo soporto el olor a ajo en los dedos y siempre se queda. Es un poco inevitable, así que eso pues lo cogí a ver qué tal y si funciona pues ya os contaré, si no pues seré otra pringada a la que han estafado. Pero bueno, confío en que sí funcione y que los comentarios de la gente sean reales y que sí que quite el olor. Otra cosa que cogí y que también la cogí porque me pareció muy práctica fue esto de aquí. Y esto es que para cuando tú estás cocinando poder poner aquí las palas, ¿no? Los utensilios de cocina que estés utilizando, pues la pala de madera o lo que sea, ponerlo aquí. Y en esta parte de aquí, que es así como más estrechita, vi que se podían apoyar las tapaderas, pues no sé, de la olla, de la sartén o lo que sea. Así que nada, pues esto me pareció práctico y eso, y por eso lo cogí. Vale, otra cosa que llevaba tiempo queriendo comprar y que todavía no había comprado, la verdad que llevaba tiempo teniéndolo en la cesta de Shein y bueno, pues en este pedido ya lo he comprado, son estas tapaderas de silicona. Mirad que hay como así, como diferentes tamaños. Pues por ejemplo, si abres una lata de aceitunas y la tapadera pues se le cae. Pues le pones esto y ya la cierras. O una lata más grande, un tupper que se te ha perdido la tapadera. Mirad, es que hay muchas medidas. Cualquier fruta o lo que sea que quieras dejar o la mitad de la cebolla la dejas en el frigorífico, pues le pones esto por encima y no tienes que utilizar papel film ni tal, sino que con esto pues lo tapas. Y como digo, pues vienen diferentes medidas. Mirad, este es más grande, un poco más pequeño. Vienen seis medidas y la verdad que están bastante bien, como digo. Bueno, os sigo enseñando cositas. Otra cosita que pedí es esto, que lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Pero vaya, es para los cepillos de dientes. Mirad, es que yo tengo el cepillo de dientes este que es eléctrico, pero no tiene tapita, ¿no? Para tapar el cepillo y todo eso. Y no me gusta que esté así, sin nada. Y como no he encontrado así ninguna y tal para ponérsela individual al cepillo, pues vi esto y la verdad que me pareció genial. También lleva aquí como una pegatina para que tú lo puedas pegar a la pared y pues nada, pues lo levantas y tienes aquí para dos cepillos de dientes. Pones aquí, cierras y ya está. A ver, que no es hermético ni nada por el estilo, pero pues sí que le quitas cualquier polvo, cualquier cosita que le pueda caer así de primeras. No sé, para eso soy un poco maniática la verdad y no me gusta que esté al aire libre como está el cepillo de dientes. Así que nada, pues cogí este. Otra cosa que me pareció genial y que necesitábamos aquí en casa es esta, mirad aquí, esta huevera. Y os cuento porque mi frigorífico traía huevera, pero traía una como esta, que cogen 10 huevos nada más. Y normalmente nosotros siempre compramos más, para que nos duren más tiempo y todo eso, pues siempre compramos más de 10 huevos. Y pues claro, los tenemos que tener ahí en el frigorífico un poco sueltos por ahí. Y es esta, la vi, me pareció genial, mirad, tiene la anchura como los cestitos estos que hay en la puerta del frigorífico, así que está genial para tener ahí la huevera en tandas. Y eso me pareció súper cómodo, en vez de tenerlos ahí esturreados como los tengo muchas veces, que muchas veces al abrir la puerta del frigorífico me da la sensación de que alguno va a salir disparado. Y ya pues estando aquí están mejor puestos. Más cositas random, es esto de aquí, que lo voy a sacar también para que lo veáis. Es la piedrecita esta, que no sé si la habéis escuchado, que es la piedra esta de Jade, que bueno, pues es para utilizarla, para masajear la cara, para cuando te echas tus productos y todo esto, pues utilizas esto para esparcirlos, ¿no? Y luego está esta, que es la guasa, que también es para quitar tensión de la cara. No me la voy a restregar mucho porque no la he limpiado todavía. Pues es para quitar tensión de la cara, para masajear también la cara. Además es como, he visto un montón de vídeos y todo eso, que según la utilizas y tal, pues es como un reafirmante y todo eso. No sé, que lo quiero utilizar también, lo quiero añadir a mi rutina facial. Vale, os sigo enseñando cositas. Esto es algo que he pedido para mí y también he pedido otra igual para mi novio. Pero, o sea, yo bebo bastante agua todos los días, pero con esto, pues como que lo llevan más controlado. Es una botella de dos litros y pues eso es como lo mínimo que hay que beberse al día, ¿no? Os sigo enseñando cositas que todavía quedan, de verdad, no os aburráis, que yo intento ir lo más rápido posible, pero pues es que son muchas. Otra cosita es una lámina que compré para el rincón del café, que la verdad tenía muchas ganas de tener algo así. Lo he visto en diferentes rincones del café por Pinterest y en algunas chicas que sigo y todo eso, que lo tienen puesto. Y pues eso me pareció muy mono y yo quería tenerlo también aquí en el rincón del café. Y a ver si puedo enseñarla a mí porque está como muy liada. ¿Veis? Es como una lámina así muy bonita. Tengo que buscarle un marco con diferentes así como recetas de café, por así decirlo. No sé, que me pareció muy chulo esta lámina así, muy chula, para ponerla en el, como digo, en el rincón del café y ya pues cuando la ponga os la enseñaré. Bueno, más cositas. Ahora os voy a enseñar una cosita de la furgo, ya os digo que voy cogiendo así un poco al azar. Y es esto de aquí, mirad. Para guardar las cosas, pues exactamente no sé cómo vamos a guardar las cosas. Eso, pues cuando ya tengamos los muebles terminados y tal, que todavía no están terminados, pero nos falta poco. Entonces, cuando ya veamos exactamente el espacio que tenemos y todo eso, pues ya organizaremos mejor. Pero sí que es verdad que necesitábamos algo así, pues cuando freguemos y todo eso, pues para poner a escurrir las cosas y tal, pues eso, pensamos en algo así. Y sobre todo en la furgo tiene que ser todo plegable. Tiene que ser todo que no se quede así grande, sino que todo se convierta en algo pequeñito. Y vimos esto y la verdad que nos pareció genial. Creo que voy a pedir otro, o sea, lo voy a meter ahora mismo en la cesta y cuando haga otro pedido, creo que voy a pedir otro porque es que me ha parecido genial. Y mirad es lo que se queda, es que se queda en nada. Es que se queda en algo súper pequeñito, ¿lo veis? Y para la furgo, como os digo, tiene que ser todo así. Esto es para mí y os lo voy a enseñar. Y es que yo, mi cartera ya se me estaba rompiendo, la verdad. Estaba ya bastante regulera, estaba ya bastante feita, la verdad. Bastantes años tiene. Y pues en China hay un montón de carteritas y no sé, me pareció esta así como muy mona. Es así. Tiene este brochecillo y viene así, pues aquí para los billetes, así un poco de tarjetero. Me pareció muy mona, el color y todo me pareció mono. La verdad tiene buenos acabados y la textura, no sé si se puede apreciar. No se puede apreciar demasiado bien, pero bueno, no sé. Que me gustó un montón y así muy chiquitita, muy recogida, que me parece súper cómoda. Más cositas. Esto ya lo enseñé hace tiempo que la había pedido y me quedé con ganas de pedir más. Que os lo comenté en ese vídeo y las he pedido. Son las cajitas estas pequeñitas para guardar los pendientes pequeñitos y todo eso. Que siempre acaban por ahí esturreados, sobre todo las partes de atrás y todo eso, siempre las acabo perdiendo. Así que con esto las tengo bien guardaditas. Y pues como es bisutería y todo eso, si están fuera como que se ponen feos. Y si están aquí guardados, pues no sé si es porque le da al aire y todo eso. Pues no se ponen tan feos y están mejor organizados. Y pues he pedido otras diez. Las cositas son estos tres botes. Y ahora vienen tres en un pack. Tú los compras en un pack de tres. No sé si los puedes comprar solos, no lo sé. Pero bueno, yo los compré en pack. Son así, son de plástico. Porque son para la furgo. Y en la furgo pues como que no los voy a comprar de cristal. Porque son para ponerlos en el baño. Ahora os enseño dónde los quiero poner. También lo he comprado en Shein. Pues esos son de plástico, así de plástico marrón. Esto también es de plástico negro. Y no sé, me parecen muy monos. Y como digo, pues los tres son iguales. Seguís en rosca, llenas y listo. Y además viene con unas pegatinas. Que además hay diferentes diseños y todo eso. Con diferentes, de diferentes maneras de poner los nombres y tal. Y pues bueno, yo elegí esta que la verdad me parecieron muy chulas. Pues pone shampoo, body wash, face wash, conditioner. En fin, pues shampoo, acondicionador y todas esas cosas. No sé, pero me parecieron bonitas. Y bueno, pues son pegatinas que vienen sin poner. Pues para que tú pongas la que necesites. Vale, y os he dicho que os iba a enseñar dónde iba a poner esos botes. Y para la furgo, para el cuarto de baño y para poner esos botes. He comprado esto. Que no sé, me pareció bastante mono. Y así iría. Y además lo que me gustó es que viene con esto. Que tú lo pegas al azulejo de la pared. Que bueno, lo que llevamos nosotros, que todavía no os lo he enseñado. En el próximo vídeo os enseño cómo hicimos el baño. Que llevamos azulejo. No es azulejo como tal, porque es de PVC. Pero vaya, es azulejo especial para baño. Y entonces esto, pues lo pegas. Viene así con sus ganchitos. Lo pones aquí, lo enganchas. Y según los comentarios de la gente, aguanta bastante y no se cae. A ver, es cierto que la furgo va a tener más movimiento que un cuarto de baño normal. Más que nada porque la furgo tiene movimiento. Pero bueno, confiemos en que no se caiga y tal. Y que no pase nada. Por eso lo de los botes de plástico. Pues que obviamente si se caen, pues que no sean de cristal. Y nada, pues eso, para poner aquí los tres botes. Tres o dos, o los que utilicemos. Luego también me gustó que viene con estos ganchillos. Pues para colgar las esponjas o para colgar alguna toalla. Tampoco le quiero poner demasiado peso para no tentar a la suerte y que se caiga. Pero eso, pues para colgar, pues lo que haga falta. Bueno, y os voy a enseñar otra cosita para la furgo. Y es este tostador. Me salió este, lo vi, la verdad que está bastante bien. Mirad, es así como una plaquita de acero. Y luego tiene como unos, lo veis por aquí, así como unos alambrillos y tal. Que los pones así, de esta manera. Y pues puedes tostar el pan perfectamente o ponerlo incluso aquí, no lo sé. Eso ya pues, con la práctica, ya os iré contando a ver qué tal va. No sé, pero que la vi y me pareció que estaba bastante bien de precio. Porque en otros sitios, otro tipo de tostador y tal, muy parecido a este. O incluso este, estaba más caro que en Shin. Y que dije, bueno, pues lo pido por Shin. A ver qué tal va. Y nada, eso, pues ya tenemos también tostador para la furgo. Bueno, más cositas, busqué paños de cocina. Y bueno, pues tengo que decir que los que me han llegado me gustan un montón. Pero tienen el pequeño fallito de que son muy pequeños. Mirad, son así, son casi como grusecitos, así como tela de toalla y todo eso. La verdad que están muy bien. Si hubiesen sido un pelín más grandes serían perfectos. Pero bueno, no me voy a quejar, como digo, porque me han gustado bastante. Y bueno, pues venían cuatro en el pack. Uno es este gris, otro es este blanco con rayitas grises. Otro también en gris con estas rayitas. Y por último este, que bueno, que es digamos el más mono. Que es así como con este estampado. Y bueno, pues la textura es igual, es así como de toalla. La verdad que como digo, están bastante bien. Son bastante grusecillos, están muy bien acabados y todo eso. Si hubiesen sido un poquito más grandes, pues hubiesen sido perfectos. Pero bueno, aún así, pues están genial. Otra cosita que compré en Shein para la furgo es esto que veis aquí. Os voy a enseñar qué es lo que va aquí metido. Que es, como veis, súper reducido, donde se guarda. Y os voy a enseñar todo lo que hay aquí dentro. Se abre así la cestita. Por aquí sale lo primero. Una tapadera. Cucharita, no sé, que me parece muy buena así tan pequeñita. Aquí sale una bolsita. En la bolsita hay otra tapadera. Un mini estropajo o esponja, así para, pues supongo que para lavarlo todo. Vienen estos tres cuencos. Vienen estos tres cuencos. Pero bueno, son como mini platitos, ¿no? Como mini raciones. Vienen tres. Y luego viene también esto de plástico, que lo haces así, lo subes. Y es como, pues, una cuchara grande o un cucharón. Y luego viene esto, que con esta tapadirilla que os he enseñado antes, pues es como una tetera. Que la verdad es pequeñita, como veis, es pequeñita. Pero, pues, para calentar agua, para calentar leche. Vamos a ir dos en la furgoneta, o sea, que es que está genial. Y todavía quedan cositas aquí, que os voy a enseñar. Mirad, una es esto, que es como un cazo. Que vienen así con las asas. Oye, y parece que no, pero tiene bastante capacidad. Y la tapadera que os he enseñado al principio, pues le viene perfecta. Pero además también viene este de aquí, que es un poco más grande, pero más, con menos fondo, que es rollo sartén. Mirad. No sé, nos pareció que estaba genial, que vienen un montón de cositas así, bastante pequeñas. Además que se pliega bastante bien. Y que puedes guardar en nada de espacio. Como digo, para la furgo es indispensable. Pues eso, que está genial, porque vienen como un montón de cositas, pero como muy bien organizadas y tal, en un espacio muy reducido. Porque como todo es así, como muy plegado y todo eso. O sea, la verdad, me pareció que estaba genial. Como veis, aquí está como la sartén, la olla, la tetera, más, pues, todos los complementos estos que trae y tal. Bueno, esto es un poco lo de menos, pero estos cacharritos no sé si llegaremos a utilizarlos como tal. Pero bueno, en sí, la sarténcita, la olla esta y la tetera y eso, pues, está genial. Y como veis, pues, muy reducido todo. Ahora lo importante es que salgan buenos y no en la primera vez que cocinemos y todo eso se hagan pedazos. Que eso, bueno, pues, con el uso ya os iré contando. Me voy a aligerar un poco porque se me está yendo a la luz y todavía quedan bastantes cositas. Y diría casi que las más bonitas. Pero bueno, me voy a aligerar un poco para enseñaroslo así más rápido. Otra cosita para la furgo que esto me parece indispensable o incluso para tenerlo aquí en casa, de verdad, eh. Mirad, es este triturador que es manual. Que, bueno, viene con una mariposa, sí, que esto, bueno, pues, no sé si llegaré a utilizarlo, depende. Y luego viene aquí con las cuchillas. Y, bueno, pues, el uso es muy sencillo. Supongo que habréis visto ya... Ah, a ver que lo cierre. En más de una ocasión algo así, pero bueno, veis, ahí están las cuchillas y tal. Y lo único que tiene es esto aquí, que, como veis, giras, va girando. Perdón por el ruido. Era para demostrarlo. Pues eso, va girando, es manual, no gasta nada. Y, pues, vas triturando, pues, los alimentos y todo eso. La verdad que está genial. Y, sobre todo, pues, para la furgo, pues, que no gaste corriente. Es, eh, perfecto. Y, bueno, otra cosita que cogí para la casa es esta cesta. Que tiene así como, eh, sus paticas y tal. Que, bueno, esto sí puedo. Eh, no sé si en este vídeo o en el siguiente vídeo, porque este creo que se está alargando muchísimo. Creo que llevo ya casi una hora grabando dos cosas, así que tengo que recortar un montón para que no se haga muy pesado. Pues, eh, como digo, no sé si este ya os lo enseñaré en otro vídeo donde pongo las cosas y todo eso. Pero, bueno, es esta cesta que viene con sus, eh, como he dicho, paticas y tal. Y es para ponerlo encima de la cisterna de la taza del váter. Eh, como ya sabéis, mi cuarto de baño es muy pequeñito y no tengo, pues, eh, o sea, puedo poner para colgar, para colgar el rollo de papel, pero, pues, yo que sé, que es como que meterle algo más y todo eso, pues, no me, no sé, que no me gusta. Entonces, eh, pues, pensé en poner algo encima de la cisterna y todo eso para poner el rollo de papel y una macetita que tengo puesta. Pero eso, no encontraba nada así que me gustase, o lo que encontraba así que me gustaba, eh, tapaba la cisterna, entonces tenías que levantarlo para tirar de la cisterna y todo eso. Y vi esto en sí que me pareció genial, que eso, que cuando ya lo veáis montado, eh, veréis que bien se queda. Oh, espero que se quede bien porque, como os digo, pues, eh, todavía no lo he montado. Pero creo que sí que se va a quedar genial y, no sé, me pareció la idea perfecta entre lo que yo tenía pensado en mi cabeza y lo que vi. Otra cosita que pedí para la casa es esto. Bueno, otras cositas. Bueno, esto es mitad para la casa, mitad para la furgo. Es esta porta utensilios. Todos los utensilios son así con el mango de madera. Y esto es como gris oscuro, aunque yo lo pedí negros. Total, vienen oncios, es que vienen un montón. Por eso digo que es para repartir entre aquí y la furgo, porque aquí, pues, eh, pocos más me cogen, la verdad. Tiene esto. Esta pala. No sé, es tan genial, oye, y muy buena calidad. Esta cuchara. Esta también, que es así, rollo como cuchara. También espátula. Este para la pasta y tal. Mirad. Y tienen buen tamaño, eh, que no son pequeñitos y tal. Están genial. Y esta. Me encanta. Viene también con estas pinzas y con este batidor manual. Oye, me ha encantado, la verdad. Creo que de las mejores cosas que he comprado por Shein. Y está súper bien. También me cogí este cepillo que, la verdad, que lo vi por Shein y dije, pues, me lo compro, que está bastante baratillo. Sí es cierto que este como más, es como más pequeño, pero oye, está genial, la verdad. Y es de estos que no dan tirones. No sé, me encanta, la verdad. Luego pedí un montón de pendientes porque yo soy, a mí me encantan los pendientes y me encantan los pendientes grandes y me encantan los pendientes de colores y todo eso. Y, bueno, pues, llevaba un montón de tiempo sin comprarme así pendientillos y en Shein, pues, no sé si os habréis mirado o qué, pero hay muchísimos y muy baratos. Así que, pues, eché un vistacillo y algunos cogí. Y, bueno, os voy a enseñar que estos venían en un pack y venían todos estos en un pack. No sé, me parecieron preciosos. Yo pensaba que iban a ser como de pasta, pero no, son metálicos. Y es que me parecen súper chulos y tienes en un mismo pack de todos los colores para combinarlos, pues, con lo que quieras. No sé, es que me parecen súper, súper bonitos. Otros pendientes que me cogí, pues, son estos, que es que me parecieron súper bonitos para cuando vayas así más arreglada y tal. Estos son más cortitos, no son tan largos. Es que me encantaron, mirad, es que son preciosos. Más puestos, quedan muy bonitos. Mirad, otros súper veraniegos que me pedí, que es que me encantan, así rollo fluor. Mirad que yo no soy muy de fluor en ropa y todo eso, pero es que los pendientes me parecen súper chulos. Mirad qué bonitos son. No sé, me encantan. Otros que me pedí son estos, que estos no los he sacado. A ver, mirad estos, qué bonitos son. Es que me parecen súper chulos. Así como muy elegantes, unos colores preciosos. Me encantaron. Otros que me pedí, que estos son un poco más grandes. Pero es que son, es que son una maravilla. Es que está aquí el otro. Mirad. Súper, súper bonitos. No sé si os gustarán. Como digo, a mí es que los pendientes son así grandes. Mirad, esto es lo que me ha venido con defecto. Y es que uno de ellos ha venido despegado de la parte de atrás. Este, ¿veis? Ha venido así despegado. Mirad, pero es que es precioso. Este, pues no sé, que lo pegaré con super glue o con lo que sea lo pego. Y sin más. O sea, no lo voy a devolver para un euro y algo que vale. Lo arreglo yo, vaya. Bueno, pendientes ya no tengo más. He pedido unos cuantos, como habéis visto, es que me encantan. Y no descarto que en pedidos que haga más adelante pida alguno más. Bueno, y ahora también para esta época así de verano pedí como tobilleras, que siempre me han gustado. Y la verdad, no suelo tener muchas, no sé. Pero en sí, pues por el precio que tienen, pues dije, me las voy a pedir este año. Y mirad, esta era como un pack. O sea, vienen por separado. O sea, vienen separadas, pero vienen juntas en un pack. Una es así como de bolitas. Es que para que se vea bien, ¿veis? Es así como de bolitas. Y la otra es como dorada. Y viene así como con... Ah, sí. Ahí sí. Otra cosita que me pedí, que me ha costado desligarlo un montón, es este collar. A ver. ¿Ya ha salido otra vez? Bueno, así más o menos se ve. Son cuatro collares, pero, o sea, todos tienen... Van todos unidos en un mismo broche. Mirad, es así. Un triángulo, un circulito, luego otro circulito. Y el más largo, que tiene así como muchos circulitos. La verdad que queda súper bonito puesto y tal. Ahora la verdad que no se va a ver muy bien, pero bueno. Ya me lo veréis en blogs más adelante y todo eso. No sé, me pareció súper chulo. Como digo, esto seguramente, al igual que el otro, se pondrá feo. Pero bueno, pues cuidándolo y tal. Pues supongo que aguantará algo más. Vale, esto es otro colgante que os lo voy a enseñar. Mirad, este es más cortito, pero tiene así como muchas piedrecitas de colores. Y en el fondo esta hoja, así, dorada. No sé, me pareció súper chulo, así como muy veranigo, así con tantos colores y tal. No sé, me pareció muy, muy, muy bonito. Otra cosita fue esto. Tiene bolsitas dentro de la bolsita. Vale, la primera que sale es esta. Así como con, también como con, como si tuviese medallitas, ¿no? No sé, me parece muy mona. Otra que es exactamente igual, así que no la voy a sacar porque es la misma. Esta que es con cositas de colores, como con lagrimitas así de colores. Es así. Vienen con cuatro colores, ¿lo veis? Rosa, verde, azul y esa doradita. Otra es esta, como en tonos azules. Tiene como cristalitos azules. A ver. Es esta. A ver que se vea bien. Ahí, que se ve mejor. Y bueno, estas, no lo he dicho, pero también son tobilleras. Y esta es la última que viene en el pack. Es así blanca y tiene así como bolitas doradas. No sé si se ve bien, bien. Es así como una trenza doradita. O sea, perdón, blanca, como con cositas doradas. No sé, me parece también muy mona. Y ya sí que sí, lo último, lo último, que es donde tenía metidas casi todas las cosas, es este cubo. Mirad, que esto también es para la furgo. Y como digo, pues todo lo que sea así más recogido para la furgo, genial. Es este cubo que como veis así, parece como una bandeja. También había en varios tamaños. Nosotros cogimos el grande, pues eso, un cubo, pues siempre es muy útil. Y para la furgo, pues, yo qué sé, pues para fregar los cacharros, para, yo qué sé, para cualquier cosa, ¿no? Pues eso, un cubo que se pliega, o sea, porque luego lo achuchas. Mirad, a ver, no es que tenga demasiado fondo, porque es que no es que tiene demasiado fondo, pero sí que es bastante grande. Y ya está. Sí que han sido muchas cositas. Llevo grabando un ratazo, voy a tener que recortar un montón para que no se haga muy pesado. Pero bueno, es que, pues, como digo, llevaba un montón de tiempo sin pedir en Shein. Poco a poco iba metiendo cositas en la cesta y, bueno, pues poco a poco se iban sumando, se iban sumando. Y es que hemos comprado un montón de cosas para la furgo que nos hacen falta. Y es que es donde más baratas están, entonces, pues, pues, se compran, ¿no? Ya está, que mirad, o sea, empecé con bastante luz. De hecho, tuve que moverme y todo eso porque con la luz, de tanta luz no se veía bien. Y mirad ahora que he tenido que encender la luz de aquí del techo y se ve nada más que regular. Pero bueno, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, aunque sea, un ratito. Que cualquier cosa y todo eso que me queráis preguntar o lo que sea, pues, en los comentarios sabéis que yo siempre os leo y os contesto. Y nada, que muchísimas gracias por verme y que nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. ¡Gracias!